Gran asombro ha generado el nacimiento de un cabrito con cinco patas entre los pobladores del distrito piurano de Bernal. Su nacimiento se produjo en la vivienda del agricultor Isidro Jacinto Panta, quien lo describe como una señal ante tanto pecado existente en la tierra. Fue cerca de las seis de la tarde que la forma extraña con la que caminaba el animal alertó a los propietarios de esta humilde vivienda. Al prestarle atención se dieron cuenta de que tenía una quinta pata, alarmando a todo el vecindario. Cuando traía esto pasto, en el momento que traía comenzamos a ver que gritaba y fuimos a verlo, pues era el peligüey que había nacido. Ahí se nos dimos cuenta en ese momento, pues cuando nos acercamos a verlo, pues notamos que estaba con algo que tenían colgando en la barriga y era otra pata que tenía. El animal fue asistido por un médico veterinario, quien aseguró que esto se debe a un mal congénito heredado de su madre. Pese a que un mal augurio fue descartado, el animal fue sacrificado por sus propios dueños.